La capilla de Santo Cáliz de la Catedral de Valencia ha acogido la inauguración de su nuevo sistema de iluminación que ha contado con la presencia del arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. El cardenal ha destacado la importancia de Santo Cáliz para el amor y la reconciliación. Aquí esta mañana no es simplemente este recinto, se llena con esta luz que resplandece y hace brillar realmente por encima de todo el que es el objeto de iluminación que nos ilumina a todos, que es precisamente el Santo Cáliz, la sangre derramada de Cristo, que es sangre derramada para el amor, para la reconciliación, para la unidad. Por su parte, el presidente Iberdrola ha señalado el compromiso de la compañía con el patrimonio valenciano y ha hecho hincapié en que ese interés por la reliquia lo demuestran los más de 300.000 visitantes que la capilla recibirá este año. En la inauguración de la nueva iluminación también han participado el deán de la Catedral, Emilio Ariaga, el obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, el presidente de Les Cos Valencianes, Enric Morera y el conseller de Hacienda, Vicenç Soler. El nuevo sistema de iluminación consta de 38 proyectores LED y otros dispositivos de esta misma tecnología, así como un sistema de control con pantalla táctil que permite programar la iluminación del retablo por escenas o por zonas de la capilla. La nueva iluminación permitirá reducir el consumo eléctrico en más del 60% y un ahorro de emisiones de CO2 cercano a las 2,5 toneladas al año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!